Un avión no tripulado y alimentado con energía solar realizó con éxito su primer vuelo en China y se espera que la aeronave sea utilizada en asistencia, reconocimiento y comunicación en casos de desastres. La nave denominada MOSI-2 y con una envergadura de 15 metros es propulsada únicamente por celdas solares y puede volar a una altitud máxima de 8000 metros, así como desplazarse a baja velocidad durante 12 horas en la noche después de una carga de 8 horas, de acuerdo con la compañía fabricante. El vuelo fue realizado el pasado sábado en un aeropuerto del distrito de Deqing, en la provincia oriental china de Zhejiang, pero hasta ahora se dieron a conocer los resultados por la empresa fabricante Oxide Aircraft, con sede en Shanghai. Mao Ji King, gerente general de la compañía, afirmó que trabajarán con los proveedores del servicio 5G para ampliar aún más la aplicación del avión. Notimex.